Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Como el amor, pero como el amor Vuelve a desaparecer, desaparecer Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amaré, lo que amaré Estoy mirando como mis heridas desesperadas Y como se desanima mi corazón Como el amor, pero como el amor, pero como el amor Vuelve a desaparecer, desaparecer No me estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que puede, lo que será Estoy mirando como aquella abeja se pone ya Estoy mirando como viene y va Pero como el amor, pero como el amor Vuelve a desaparecer, desaparecer Gracias, gracias Gracias.